Antes que nada, muchas gracias por reunirse y acompañarnos en nuestra humilde fiesta. De todo corazón a todos los presentes y a todos los que aportaron su pregunta era para hacer realizar esta pequeña fiesta para todos ustedes. Muchas gracias de todo corazón y de nombre mío, en nombre de mi ahora esposa, mi nombre Romero Martínez y mi esposa Cristina López de la Memoria. Como lo digo una vez más, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y a los que aportaron su granito de arena, Dios les pague de corazón. La fiesta es de todos nosotros y hay que divertirnos. Un día conocí a esta mujer. No fue fácil, les confieso, no fue fácil, pero la conocí, me gustó y hasta lo demás. Un día se me ocurrió escribir un pensamiento. No soy compositor, aclaro, tampoco sé cantar, pero sí sé lo que siento. Se me ocurrió escribir un pensamiento. Unos músicos le pusieron música. Creo que se convirtió en mi canción. Esta noche se la quiero discantar. Disculpenme lo mal probado, pero voy a hacer el intento. Esta se la dedico a ella, que ahora es su esposa. Le escribí como un pensamiento y creo que se cumplió en canción. A ver si me sale. Disculpenme lo mal probado. Pero antes que nada, quiero también agradecer a mis padres, a mis señores suelos, y por qué no decirlo. A la señora Marco Rodríguez, al señor Adalberto González, que ahora somos padrinos. Dios les pague, Dios les pague en todo corazón. Gracias. Primo hermano Héctor Martínez, a todos lo conocemos por el medio. Primo hermano, no pudo venir, pero estamos presentes. Gracias por todo y luego nos vemos por allá. Unas más gracias a todos y voy a tratar de cargarse en el superior. Muchas gracias. 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 Gracias.